El que nace para gallo Se le nota desde plebe Este viene siendo el caso De varios sobresalientes En los llanos del refugio Donde inicia la familia Lo que creció con el tiempo El recuerdo que hay ahorita José Manuel Torres Félix Por ahí se oye que platican Que muchos le tenían miedo Porque era un especialista En llevarlos al infierno Agarrados de la mano Prefería usar el cuchillo Que pegarles un palazo Aceitando el rifle Llegó apilando su machete Su caballo se quedó bailando Sin jinete Si vieran como me pesa El llano estar con ustedes Siguen fuerte mis muchachos Saben que tienen los verdes Se va hasta los llanos del refugio Viejo ¡Fierro! ¡Fierro! Javier el segundo hermano Como olvidarme del daño De los doce que dejaron Fallecidos en el rancho Abatidos fueron hondeados Cuando se acabó el contrato Después de vengar la muerte De su hijo tan adorado Cuando intervino el gobierno Regresaron asustados Les mandaron a la armada Y a Javier se lo llevaron Culiacán está muy triste Los ranchos y municipios Desde que no están los torres Nada volvió a ser lo mismo Fueron historia Aquellos hombres con el tiempo Se les recuerda con honor Y con respeto Siempre fieles a la empresa Hasta no perder el cuero Y cuando otro no era súper Varios salieron corriendo